hola fanáticos y fanáticas la noticia de hoy es consigue gratis el juego white to go y sigo con esa noticia que tanto gusta me seguir pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar de manera gratuita por tiempo limitado se trata del juego white to go juego desarrollado por la gente de maki vision games y publicado por la misma gente de maki vision games en el año 2015 se trata de un juego indie casual de puzzles y rompecabezas aquí te encontrarás un juego con reglas simples y rompecabezas sorprendentemente complicados el templo de la paz está en desorden alguien ha robado las gemas del árbol que lleva joyas para todos los pueblos del mundo ayuda a tus tres pequeños héroes rob ex clip a encontrar las gemas de nuevo solo tienes que utilizar el ratón para arrastrar comandos a los azulejos y guiar a tus héroes a la salida puedes retroceder en cualquier momento para corregir errores este juego tiene más de 400 niveles garantizando horas de diversión además de una historia conmovedora contada en más de 20 escenas 406 niveles gráficos cuidados cuidadosamente elaborados personajes muy chulos cuatro modos de juego intuitivos controles intuitivos la función de poder rebobinar y la función de trofeos para niveles completados así que si te interesa conseguir este juego que te asegurará horas y horas de diversión entretenimiento pues sólo tienes que pasarte por la página web de la gente de indie gala que como siempre os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo donde podrás saber más de este juego y de esta promoción y si te interesa pues podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego en condiciones normales tiene un precio de 4 con 99 euros y que por tiempo limitado porque como suele pasar con esta gente no dicen hasta cuándo va a estar con lo cual por tiempo limitado lo puedes conseguir a 0 euros así que si te interesa pues date prisa porque es un gran juego y una gran promoción y como siempre digo a caballo regalado no le mires el diente bueno hasta aquí la noticia bye bye acordaros de comentar y compartir esta noticia con todos vuestros amigos y familiares para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí simplemente dándole al botón de me gusta y siguiendo en este canal recordad activar la campanita para que os avisen cuando hay una nueva noticia hasta pronto y gracias por seguirme adiós